Propusimos organizar 16 foros en cuatro ciudades distintas, en Torriones, Saltillo, en Moncloa y Piedra Negra, son regionales las mesas. Y bueno, con ello estamos buscando precisamente la opinión de expertos, de académicos, de médicos, de enfermeras, de maestros, para que nos digan cómo se puede enriquecer esa oferta. Entonces, en materia de desarrollo social, que es este foro, este es el segundo, hicimos el primero en Torreón. Tenemos en promedio de participantes de 200 a 250 y estamos recibiendo un número importante de propuestas. En Torreón fueron 207 participantes en mesas y recibimos 161 propuestas. Y hemos recibido muchas propuestas en el sentido de ver cómo se puede hacer para que las unidades médicas tengan la suficiente disponibilidad de medicamentos. Hay medicamentos muy baratos, pero hay unos muy caros. Para ERCG informa, Carlos Hernández.